Buenas noches, ¿qué tal? Comenzamos el mes de septiembre y en Ferro lo hacemos con obras en el Callao. Han iniciado de manera oficial, ya podemos ver cómo está todo completamente vallado y se ha cortado al tráfico rodado esta zona. A lo largo de los próximos meses, por lo menos permanecerá así para llevar a cabo una reforma integral de esta superficie, unos trabajos que están presupuestados en más de 272.000 euros. Buenas noches, hoy es lunes, 3 de septiembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. La Diputación Provincial de La Coruña espera poder constituir a finales de este mes la Sociedad Mixta de Turismo. Los concellos de Narón, Ortigueira, Neda y Villarmayor ya lo han aprobado. Aspaneps ha sido la ganadora de la quinta edición del Premio Solidario Ciudad de Ferrol. El jurado reconoce así la importancia de su proyecto Ponte en mi Lugar, iguales pero diferentes, para concienciar a la población de las dificultades con las que se encuentran los niños de esta entidad. Ocho empresas del Naval participarán en la Feria SMM de Hamburgo. Las firmas irán acompañadas por la Cámara de Comercio para buscar oportunidades de negocio en más de 60 países. Se lo decíamos antes, comenzamos el mes de septiembre y lo hacemos en Ferrol con obras en el Callao, con una reforma integral de esta superficie que se encuentra en muy mal estado. Los avenos conductores que a diario circulan por esta zona que desde hoy mismo ya no se puede transitar. La previsión es que la reforma integral de esta importante actuación dure cuatro meses y los trabajos están presupuestados en más de 272.000 euros. Se ha habilitado una serie de desvíos provisionales para que el tráfico pueda seguir circulando por las calles paralelas. Además se ha eliminado la parada del bus que se ha puesto donde ya existe en la actualidad, en la Plaza de Correos. El Callao ya está sitiado. Las vallas impiden a los vehículos circular por esta plaza desde hoy. El gobierno local tenía previsto iniciar las obras el pasado jueves, pero decidió retrasarlo hasta esta jornada porque la ciudad recibía la vuelta ciclista el viernes y el sábado cerraba sus fiestas de verano. A partir de hoy la empresa Costrumas de Contratas SL se encargará de la reforma integral de la plaza. Unos trabajos con los que se pretenden solventar las múltiples deficiencias y baches que tiene esta superficie y que dificultan el tránsito diario por esta zona tanto de peatones como de vehículos. La ejecución de esta actuación presupuestada en 272.000 euros deberá estar lista en el plazo de cuatro meses. No tengo duda que la empresa tiene que cumplir el plazo de ejecución y que el mes de diciembre, como mucho, las obras tienen que estar terminadas. El inicio de las obras lleva implícito el corte de tráfico rodado en las calles Carmen e Iglesia que será desviado por la calle del Sol y por la calle Rubalcaba, autorizándose el acceso de vehículos de carga y descarga a la calle del Carmen. Asimismo, la parada de autobuses de la Plaza del Callao será trasladada a la calle San Amaro, esquina con Españoleto. Y hablando de transporte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno local que no se incremente la tarifa del transporte público urbano. Nuestra formación afirma que los usuarios de este tipo de transporte público ya pagan el billete más caro de las distintas ciudades de Galicia. Piden que, al igual que en Acoruña, como se ha probado en la jornada de hoy, no se lleve a cabo ese incremento del IVA que ya es efectivo desde el pasado 1 de septiembre y que las empresas concesionarias asuman el coste de este incremento hasta el 31 de diciembre, por lo menos. Con la subida del IVA el pasado sábado, pocos han sido los productos y servicios que se han librado y entre ellos no está el transporte público. Con la subida de los peajes y el incremento de la gasolina, el Grupo Municipal de Izquierda Unida prevé también un incremento en el precio del billete del bus urbano en la ciudad. Por este motivo ha solicitado al Gobierno local que rechace cualquier subida para evitar perjudicar más en ferrol a los usuarios de este tipo de transporte. Esta formación afirma que no sería justo este incremento cuando nuestra urbe ya tiene a día de hoy una de las tarifas más caras de las ciudades gallegas en materia de transporte urbano. Izquierda Unida propone que en todo caso sea la empresa concesionaria de este servicio la que asuma el incremento del IVA sin repercutirlo en los usuarios. 22 bodegas nacionales se van a dar cita este viernes en el Cantón de Molins para participar en el primer Salón Cultural del Vino, Cataviño. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial de Acoruña y también por la Concejalía de Fiestas del Concello de Ferrol. Se trata de crear, afirman, un lugar de encuentro para las distintas bodegas, productores y hosteleros. Y es que en Ferrol, aseguran, existe también una cultura del vino. La Diputación de Acoruña y la Concejalía de Fiestas se han unido para poner en marcha Cataviño, la primera edición del Salón del Vino que se celebrará este viernes en el Cantón de Molins. Según los organizadores, se trata de una oportunidad de negocio para las bodegas, productores y otros sectores relacionados con el vino. Y también un punto de encuentro para poder degustar por tan solo 7 euros, 7 caldos diferentes que ofrecerán las 22 bodegas participantes en este salón que nace con vocación de continuidad por la cultura del vino que hay en la ciudad. Este viernes, día 7 de septiembre, la Alameda del Cantón de Molins será el referente vinícola de Galicia y, si me lo permiten, bueno, pues de toda España. Tendrá lugar un encuentro vinícola con la presencia de los mejores vinos. Estamos hablando aproximadamente de 22 bodegas a nivel nacional, de 22 bodegas de gran renombre. Las denominaciones de origen de Valdehorras, Rías Baixas, Ribeiro, Monterrey, Ribeira Sacra, Ribeira del Duero, Toro, Castilla y León, La Rioja y Cava, se darán cita en este Salón Cultural del Vino con caldos exclusivos y de calidad, según avanzó el presidente de la Diputación. A tarxita de degustación serán 7 euros y dará lugar o dará derecho a tomar, a degustar 7 viños. 7 viños, las denominaciones de origen más importantes de toda España. Cataviño cuenta con un presupuesto de 15.000 euros, de los que el 80% los aporta la Diputación da Coruña y el 20% el Consello del Ferrol. El salón, que ofrecerá actividades lúdicas también para los niños, abrirá sus puertas a las 7 de la tarde para el público y contará con la presencia de Santiago Vivanco, presidente de las bodegas Dinastía Vivanco. Este fin de semana han finalizado las fiestas de verano de la ciudad de Ferrol y tanto desde la Concejalía de Turismo como desde la Concejalía de Fiestas aseguran que todavía no tienen los datos oficiales cerrados, tanto de la ocupación hotelera como del número de visitantes que a lo largo de este mes de agosto han estado en nuestra ciudad. Ambos concejales han tenido que responder hoy a críticas vertidas desde la sociedad como por ejemplo la ubicación del palco de ese escenario para el concierto de la música de los 80 y también por la instalación de una zona VIP de la que disfrutaron ediles de la ciudad de Ferrol que vieron desde primera fila las actuaciones, por ejemplo, de Loquillo de Ana Torroja. De los errores también se aprende, han dicho los concejales de fiestas y de turismo Susana Martínez y Diego Calvo respectivamente. Aseguran que el año que viene no se instalará un escenario en la Alameda del Cantón tal y como se puso para el concierto de los 80 ante las críticas de una parte del público que no podía ver a los artistas que participaron en este espectáculo. Críticas también de la sociedad por haber instalado una zona VIP en la Plaza de la Constitución de la que disfrutaron miembros del gobierno local para poder ver desde primera fila estas actuaciones. En unas jaimas que de nuevo privaban la visión a los espectadores que estaban en la plaza Susana Martínez afirma que fue la plataforma Vive Ferrol y Coca-Cola las que la instalaron desentendiéndose así de las quejas surgidas por este privilegio. Desde la Concejalía de Turismo están contentos con la afluencia de público a los conciertos sin embargo en algunos como el de Conchita, Maldita Nerea, Los Limones o el Festival Latino de ayer no se consiguió llenar. Respecto a las críticas vertidas contra la Concejalía de Fiestas por no haber estado durante la celebración de los conciertos y actividades Susana Martínez se defendió diciendo que ya habían trabajado todo un año para organizar los festejos. La Diputación Provincial de Acoruña espera poder constituir a lo largo de este mes de septiembre la Sociedad Mixta de Turismo una sociedad que estaría integrada las expectativas son buenas por 21 concellos de nuestra comarca por lo menos a todos ellos se les ha hecho extensiva esta invitación de agruparse, unirse en esta sociedad que sin duda alguna va a redundar en beneficio de los municipios porque así de manera conjunta pondrían venderse turísticamente en el exterior de Galicia y acudir a ferias internacionales como por ejemplo la de Fitur. Las vacaciones de verano han paralizado la aprobación en los concellos de nuestra comarca de su adhesión a la Sociedad Mixta de Turismo una iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Acoruña hasta ahora Narón, Neda, Ortiguera y Villarmayor ya han dicho sí a esta sociedad a la que se ha invitado a participar a los municipios de Ares, Cabanas, Acapela, Cariño Fene, Mañón, Moeche, Monfero Mugardos, Ponte Deume, San Sadurniño a Spontes, a Somozas y Valdoviño Habíamos dado un plazo inicial de tres meses ya que algunos ayuntamientos tenían que celebrar sus plenos en los próximos tres meses y hemos recibido ya pues me parece que son ocho o nueve adhesiones de distintos ayuntamientos que ya nos han manifestado en una decisión plenaria que se quieren constituir en esta que quieren formar parte de la sociedad y estamos esperando a recibir los demás simplemente esperamos pues para evitar tener que ir al notario dos veces La Diputación de Acoruña la Junta de Galicia la Asociación de Empresarios de Hostelería y de la Cámara de Comercio podrían formar parte también de esta sociedad que tendrá inicialmente un capital social estimativo de 325.000 euros además contará con la aportación de los concellos que dependerá del número de habitantes de cada uno de ellos Es muy beneficioso para todos porque la aportación que tienen que hacer económica es mínima, muy reducida pero a cambio vamos a empezar por fin a hacer una promoción conjunta de toda la comarca se acabó el que cada ayuntamiento haga la promoción única y exclusiva de sus recursos turísticos que tengan su ayuntamiento pero que sea incapaz de a un turista que llegue a cualquier parte de Europa o de España a darle información de los recursos que tiene el ayuntamiento al lado ¡Gracias! 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 Gracias!